Sin caos no puede haber cambio, y sin cambio no hay evolución. Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas. Yo soy Aislinn Derbez, y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. Lo que nadie nos dijo de las relaciones de pareja. Uf, creo que este live les puede cambiar la vida, o por lo menos les va a cambiar bastante la perspectiva sobre las relaciones de pareja para que se partan un poquito menos la madre en ellas y reconsideren ciertas cosas. Porque creo que cuando pensamos en relaciones de pareja nos imaginamos encontrarnos con alguien y por fin ser felices para siempre. Pero pues el punto es que aquí, en este planeta y en esta dimensión, no funciona así, para nada. Entonces, ¿por qué será que estamos tan predispuestos a esta idea de la media naranja, de el amor de tu vida, de el ser felices para siempre? ¿Por qué idealizamos tanto el amor y dejamos que nuestros problemas no resueltos intoxiquen nuestras relaciones y nos partan la madre? Está cañón. Pero bueno, de eso se trata el live de hoy. Y vamos a invitar a alguien increíble. que estoy muy emocionada porque es temazo, les va a cambiar la vida. Ahí va, Santiago Molano, que lo adoro. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué emoción tenerte! Lo mismo, lo mismo. Muy, muy, muy contento. No, feliz además, me puede seguir. La palabra no puede ser mejor, está cabrón el tema. Está cabrón. Es de mis términos favoritos. Me parece que es de los grandes aportes mexicanos, entre muchos que le han hecho al planeta, ese término me fascina. O sea, sí, sí, está cabrón. Sí, además que lo digas en acento colombiano, se oye bastante... Bueno, aquí la gente es más reactiva con el término, pero a mí me parece extraordinario, me fascina. Oye, a ver, vamos a ir directo al grano porque tenemos demasiadas cosas que hablar que quiero que abarquemos todo y está impresionante este live. Entonces, a ver, primero que nada vamos al grano de lo más importante, que es ¿por qué tenemos el concepto de pareja tan distorsionado? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿De quién es la culpa? ¿La culpa es de Hollywood o de todas las películas Disney que nos echamos desde niños chiquitos? ¿O la culpa es de nuestros antepasados que así eran siempre las relaciones? ¿O de nuestros papás? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué tenemos tanta distorsión en la relación de pareja y en ese concepto? Mira, de entrada es que yo creo que no tenemos claro qué significa ser pareja, ¿no? Y en el mismo nombre está la clave. O sea, ser pareja significa estar parejos. Eso es una pareja. Y básicamente, ¿estar parejos en qué? En la forma como vemos la vida, en nuestros intereses, en un mismo nivel de conciencia. Pero si te pones a ver, estas son cosas que rara vez nosotros chequeamos antes de entrar en una relación de pareja. Si tú vas a entrar a un negocio, por ejemplo, si tú vas a estar en una sociedad cualquiera que tenga que ir con dinero, tú evalúas. Tú ves estados financieros, ves mercados objetivos, ves, dices, me gusta el negocio, cómo lo venden, qué principios y valores comunes tenemos, ¿sí o no? Es decir, nadie entraría a invertir en una sociedad por decir, me gusta el letrero. Claro. No, es que es divino el logo, ¿me entiendes? ¿Cuánto va lo que sea yo invierto? ¿Sí o no? Exactamente. Y entonces yo digo que el rollo es que tenemos primero muy poca información, ¿sí? Tenemos una información muy poco, si tú ves, nuestras relaciones se siguen construyendo desde los paradigmas que nosotros socialmente venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y no nos hemos ni siquiera preguntado la pertinencia de si nuestros modelos de relacionamiento hoy, o sea, son vigentes para las necesidades y son acordes con nosotros mismos. Ahora, en esto que tú dices, para mí el problema fundamental es que no creo que hayan culpables, porque creo que esta forma de abordar la relación de pareja no es distinta como abordamos la vida en general. ¿Qué significa eso? Que nosotros los seres humanos estamos convencidos todavía que va a pasar algo afuera de nosotros que va a llenar el vacío que hemos sentido internamente. Exactamente. Entonces, lo que buscamos en una pareja también lo buscamos en un trabajo y tú te pones a ver y mira que son modas de todo el mundo, ¿no? Ahorita, algo que vibre, algo que me llene, entonces, o sea, ya los millennials y entonces las empresas ahora están enloquecidas viendo cómo hacer vibrar a los millennials y en las relaciones de pareja es un poco más de lo mismo, ¿no? Que es lo que yo siento que es como una especie de lo que yo he llamado mediocridad sistémica. ¿A qué me refiero? A tener esta postura de esperar que venga alguien y me rescate. Y por supuesto, como eso nos gobierna, pues hasta está reforzada por la literatura, por las películas, por... Yo digo que a nosotros nos encanta cualquier cosa, Aislin, que nos haga sentir que nuestra forma de ver la vida es correcta. Eso nos encanta. Totalmente. Por eso es muy probable que este live no le vaya a gustar a la gente. Puta, porque de lo que vamos a hablar aquí no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Y realmente, para mí, es, hombre, va en contravía de muchas cosas. Lo otro es que esto toca muchas susceptibilidades, porque si te pones a ver, mira, por ejemplo, nuestra idea de pareja tiene muchas concepciones de mucho arraigo, de mucho arraigo, por ejemplo, religioso y de una distorsión de interpretaciones ahí que en su momento tenían unos propósitos distintos. Lo otro es que nosotros tampoco estudiamos la historia. Nos encanta tragar entero y seguimos repitiendo un modelo altamente insatisfactorio. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas, ¿no? Totalmente. Pero a ver, yo estoy tomando en este preciso momento tu taller de parejas y por eso también me emociono tanto tenerte aquí y estoy así hasta nerviosa de todo lo que vamos a hablar y todos los temas, porque me impactó varias cosas que dijiste en este taller y quiero que nos hables un poquito de eso. Tú dices en este taller que estoy tomando, dices que buscamos siempre una pareja con la expectativa de que nos haga felices, ¿cierto? Y también de alguna manera abordamos la relación de pareja con esta expectativa de que alguien se ocupe de todo eso que yo no me he hecho cargo. ¿cierto? Eso está fuertísimo. ¿Por qué pasa esto? Además, mira que es jodido y es desastroso en el sentido que para mí lo que pasa es que es como que rompe la magia del hechizo de la idea del amor desde nuestra ignorancia. Porque si esto que decimos es verdad y eso es fácil de verificar en las relaciones, nos daremos cuenta de una cosa que es bien bonita y es que nosotros no construimos las relaciones desde el amor ni eso que nosotros hemos llamado amor tiene nada que ver con el amor. Nosotros construimos las relaciones desde nuestras limitaciones y desde nuestra ignorancia al punto que es el inconsciente el que gobierna hacia donde nos sentimos atraídos. ¿Hacia dónde nos sentimos atraídos? Hacia todo aquello que reafirma los traumas que le dan sustento a nuestra forma de ser. Entonces, para poder ser como somos ¿qué necesitamos? Recrear algo que justifique mi forma de vivir y para eso no hay mejor compañero que una pareja. Es decir, si yo puedo tener en mi relación del día a día que me alimenta algo que constantemente esté reafirmando mis traumas entonces el inconsciente se está llevando todo el crédito porque está perfecto. Es decir, el ego está totalmente alimentado. Es de cuenta que es como una serpiente que se persigue la cola. Es decir, con eso se va a entretener de por vida. ¿Sí? Nunca se la va a alcanzar. Y así vivimos nosotros un poco digamos en esta idea y en este paradigma y alrededor de eso pues hemos construido una cantidad de ritos que son bonitos de vestidos blancos de flores de pendejadas de jornadas románticas y nos hemos quedado sin ver el fondo de eso. ¿Sí? Entonces, eso que nosotros llamamos el amor. ¿Sí? Que además estamos convencidos que es un sentimiento y estamos convencidos que se siente rico y estamos convencidos que alguien me lo va a hacer sentir más. Entonces, mira que en última nosotros vemos casi que una pareja como un juguete, ¿no? Como alguien que venga a potenciar mi necesidad de sentirme bien. Y de entrada es terrible porque es que nuestra relación la creamos desde la carencia. Totalmente. Pero a ver, esto quiere decir que eso también lo vimos en el curso, que lo primero que sientes cuando te emparejas con alguien es el enamoramiento. Sí. Te enamoras. El problema es que el enamoramiento no tiene nada que ver con el amor y no tiene nada que ver con el otro. Por favor, explícame porque a mí me voló la cabeza cuando tú explicaste qué es el enamoramiento, para qué sirve el enamoramiento, por qué nos enamoramos, cuánto dura y además siempre se acaba. Siempre. O sea, es fórmula, ¿no? Explícanos eso, por favor. No tiene que ver con el amor y tampoco tiene que ver con las neuronas que es lo más grave. Es decir, nosotros nos enamoramos igual que los animales y básicamente el enamoramiento es un mecanismo biológico a través del cual la especie se mantiene. Es decir, nosotros nos enamoramos igual que los animales, ¿sí? ¿Por qué? Explícame eso. Porque básicamente es compatibilidad genética, ¿no? Pues como hay unos códigos genéticos, ¿sí? Entonces básicamente yo nos sentiremos atraídos desde la biología, ¿sí? Por, ¿has visto como los animales se huelen? Es decir, los animales no se aparean, nosotros somos la idea que los animales se aparean todos con todos. No, los animales no se aparean todos con todos. Hay un proceso natural de compatibilidad, ¿cierto? O sea, se huelen el color del pelaje, en todo eso, en nosotros, el cuento es que como nosotros estamos convencidos, Aislin, que nosotros no tenemos nada que ver con la naturaleza. Alguien nos metió en la cabeza que somos el centro del universo y entonces nosotros no operamos desde ahí. No nos hemos dado cuenta que nosotros en últimas tenemos mucho de eso. Entonces, tú te sientes atraído porque es el primer chequeo biológico que lo que te muestra es que ahí hay una compatibilidad genética. Entonces, es el primer factor. Tiene que ver con la liberación de una hormona que se llama la feniletilamina. ¿Sí? Y es interesante porque haz de cuenta que la feniletilamina es una sustancia que lo que hace es inhibir temporalmente la conducta. Por eso, mira, cuando nosotros estamos enamorados aparece nuestra mejor versión. No sé si te has dado cuenta de nuestra capacidad de adaptabilidad es altísima. Todo nos parece rico. O sea, el tipo es medio bravo, pero es que el bravito se ve espectacular. ¿A dónde va? O sea, sí, odias el partido de fútbol pero si a él le gusta vas al estadio y te pones la camisa del equipo del tipo. El tipo odia la misa. Pues, no sé, cero familiar pero va donde tu abuelita y finge ser un hombre familiar. Y no es que lo finge, es que por un momento está en capacidad de hacerlo porque si esto no existiera y si nosotros expusiéramos de primera mano nuestras limitaciones pues saldríamos a perder. No habría ninguna pareja en este planeta. Claro. Mucho gusto. Soy Santiago, un tipo lleno de traumas y de vacíos y básicamente estoy buscando una mujer que desde el inconsciente me lo recree pues nunca habría una primera cena. Puta, no hay. Un psicópata. Sí, pero lo cierto es que de alguna forma todos somos este tipo de psicópatas que no nos hemos dado cuenta de eso. Y de ahí estoy a que el amor es ciego. El amor no es ciego. El enamoramiento es ciego porque es un recurso súper realmente refinado del instinto que además es un archivo perfecto. En eso casi, en eso no hay error. ¿Sí? En la compatibilidad no hay error. Ahora, la compatibilidad es solo para algo. El apareamiento y la reproducción. Pero no, ni para ser familia, ni para ser socios de vida, ni para ser felices, ni para nada de eso. ¿Sí me entiendes? O sea, revolcada rica, cría genéticamente bien y ya estuvo, no más. Exacto. Y eso es a lo que nosotros le llamamos amor, pero eso no tiene nada que ver con el amor. O sea, nos enamoramos exactamente igual que los animales. Exactamente. Y, a ver, por favor explícame cuánto dura el enamoramiento, por qué dura lo que dura, para qué sirve. Bueno, ya me explicas un poquito para qué sirve, pero sobre todo porque es tan, o sea, porque es tan fuerte y tan erróneo tomar decisiones de vida, es muy peligroso tomar decisiones de vida desde el enamoramiento. ¿Y cuánta gente hace decisiones de vida enormes desde el enamoramiento? ¿Estás de acuerdo? ¿Cuánto dura? Dura de dos a tres años, es decir, es lo que dura el ciclo reproductivo de la especie, básicamente. Porque entonces, llévalo al pasado, ¿no? Es decir, es el tiempo que una mujer necesita, si nos vamos a la época de las cavernas, ¿sí? Y tú y yo somos una pareja y tú estás embarazada, no porque seas tarada, ni porque seamos machistas, ni porque las mujeres sirvan para quedarse en la casa barriendo, no, sino porque simplemente si tienes una cría significa que tú no puedes casar, pero necesitas comer, ¿sí o no? Sí. Entonces, este macho que por naturaleza debería tener el rol de proveer, es el tiempo que necesita que esto funcione y esté unido para que, para que el macho pueda cumplir ese rol de proveer, la madre se pueda crear el rol de sostener la cría, ¿sí? Porque además en las cavernas era interesante, no había ni niñeras, ni podíamos dejar los niños en ningún lado, cero, ¿sí? Porque tienes que amamantar. Amamantar. Amamantar, y era un trabajo además exclusivo, es decir, la cría estaba pegada a la teta de la madre hasta que se destetaba, ¿sí? Y ahí la cría pasaba a ser además un miembro de la especie, no existía tal cosa como mi hija, no, era una de la manada, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, la feniletilamina lo que hacía era básicamente salvaguardar que esta madre y esta cría estuvieran protegidas y tuvieran eso, protección, alimento y cuidado, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? Hasta que la cría se destetara. Esos ciclos, ¿sí? Siguen estando presentes, es decir, lo que nosotros llamamos las famosas mariposas en la barriga, todo el mundo lo ha verificado, ¿sí? Se mueren. Es decir, nadie, yo lo digo en los talleres, ¿no? Un poco mamando gallo, pero, o sea, ninguna mujer pensaría que exista una mujer que se aburra de echarse a la muela a George Clooney, ¿sí? Hasta que conozcan a la mujer de George Clooney a la cual ya George Clooney no le produce lo que le produce al resto. Es porque, porque es la naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces, el tema es que la feniletilamina no sirve para construir relaciones de pareja, ¿sí? No es que no sirva, pero no sirve para eso. Entonces, tomar decisiones desde ahí es tomar decisiones sin haber usado la razón, ¿sí? Dime una cosa que está muy fuerte entonces, o sea, eso quiere decir que nosotros, por más que sintamos enamoramiento y digamos, es que esta persona es perfecta, esta persona es todo lo que yo había soñado en la vida, o sea, esta persona cumple con todo, una cantidad de coincidencias, de magia, de no sé qué. O sea, quiere decir que todo esto a veces está basado un poco en mentiras, o sea, quiere decir que entonces, ni siquiera estamos viendo a la persona tal y como es, estamos viendo lo que queremos ver, nos imaginamos cosas, o sea, no podemos realmente decir que amamos a alguien hasta que se termina el enamoramiento, no podríamos realmente saber si amamos o no a la persona hasta que pasan dos o tres años. A ver, lo que te ha pasado a ti me ha pasado a mí, le ha pasado a todas las personas que están aquí conectadas, ¿de acuerdo? Es decir, esta sustancia que se libera es potente, es decir, uno siente que efectivamente el otro es todo y es perfecto, es decir, la sensación de compatibilidad está, y yo no diría que es mentirosa, ¿sí? Pero sí está distorsionada porque tú no estás viendo todo, ¿de acuerdo? Es decir, es como que yo te muestre por un lado un documento donde hay un poema espectacular, ¿sí? Pero en el otro lado hay una cuenta de cobro y un pagaré, o sea, si tú me firmas estás firmando completo, ¿de acuerdo? O sea, en ningún lado dice, si tú no le das la vuelta a la hoja, después no meches la culpa a mí porque la hoja estuvo, tú viste lo que querías ver, ¿sí o no? Entonces, el cuento ese a mí me lo cambiaron o cómo él cambió, no, no es que uno cambie, ¿sí? Es que simple y sencillamente con el tiempo aparecen esas cosas que nosotros no podemos ver y ojo, el problema es que el enamoramiento simula, ¿sí? Eso sí, o sea, simula lo que debería ser el amor real y es la capacidad de aceptar y respetar al otro como es. Por eso te digo, mira lo fácil que empiezan las relaciones generalmente, ¿no? O sea, todo fluye, digamos, con mucha naturalidad. O sea, yo no quiero cambiar al otro, ¿por qué no quiero cambiar al otro? Porque me parece perfecto. De esa idea me enamoro, esa es la que compro, pero después hay una cosa que genera la sexualidad en los mamíferos y es territorialidad. Es decir, en el momento que la sexualidad se vuelve frecuente también aparece la idea de territorialidad animal de pensar que el otro me pertenece, ¿de acuerdo? Ahora, como el otro me pertenece, yo empiezo a tener la idea de que el otro debe comportarse acorde a lo que yo quiero, ¿sí? Lo que yo quiero surge de mis vacíos y mis carencias, es decir, yo quiero que tú te encargues de lo que yo no me he podido encargar y ahora, de antemano, como eres mía, significa que es lo, pues ese es tu trabajo y significa que cuando no lo puedas hacer porque ese nadie lo puede hacer, pues yo me voy a cabrear contigo y te voy a decir que qué te está pasando, ¿no? Y ahí es, y al mismo tiempo, y mientras yo estoy describiendo eso, pues pon el proceso en simultáneo, ¿no? Porque es igual, ¿no? Entonces tú también vas a sentir que yo soy tuyo, ¿sí? Que yo me tengo que encargar de tus taras y de tus cosas, ¿sí? Y de tus limitaciones y de tus vacíos y de tus carencias, porque además todas las tenemos, ¿de acuerdo? Cuando yo no pueda hacer eso porque son tuyas, no mías, significa que por más que yo quisiera, nunca las voy a poder llenar, ¿sí? Tú vas a sentir que yo te estoy fallando y ahí ya lo que encontramos no es una relación de amor, sino un pulso de dos egos tratando de que el otro sea lo que yo quiero y llamando a ese proceso, ¿sí? Una relación de amor, además mira lo interesante y con un argumento que para mí esto sí es lo, o sea, lo peor de todo es esto, que cuando yo hago eso en una relación contigo, digo que lo estoy, lo estoy haciendo por amor y porque te amo. ¡Hue puta! ¿En serio? O sea, es decir, ¿así son? O sea, ¿qué nos pasa? Puta, o sea, es que esa ya es, esa ya es pasada. Cuando no tiene nada que ver con amor, o sea, dime por favor qué sí tiene que ver con amor, ¿qué es amor entonces? O sea, para nosotros la definición de amor es la capacidad de aceptar y respetar a un ser humano tal cual y como es. En ese orden de ideas primero, el amor se puede medir. ¿Cómo se mide? A través de la renuncia absoluta de querer cambiar al otro. Se mide, o sea, es verificable, es que nos tenemos que quitar esa idea de que el amor, no, o sea, el amor es verificable. ¿Cómo lo demuestro? ¿Sí? Renunciando por completo a quererte cambiar ¿Sí? Mi trabajo, en esos orden de ideas, el amor es un trabajo y es un trabajo conmigo mismo para poder hacer mi ego a un lado de manera tal que yo pueda reconocer en realidad la esencia que hay en ti y pueda respetar lo que tú viniste a aprender y respetar tu proceso y entender que es tuyo y que mi trabajo como pareja es totalmente distinto. Si tú eres mi pareja significa que tú eres la mujer que yo elegí para entregarte lo mejor de mí sin condición. Ahora, si ese fuera el enfoque nadie tendría pareja porque a nosotros no nos gusta eso, esa parte no nos gusta. ¿Sí? A nosotros lo que nos gusta es recibir y como nos gusta recibir a los mismos entonces lo que tenemos son relaciones de dos mendigos. con perfiles bonitos de Instagram con hijos lindos con carros suntuosos con mansiones en vez de elegir un par de mendigos miserables tratando de compensar con cosas lo que nunca han podido sentir. Entonces, ¿ahí qué aparece? Pues todas las cosas que son tan comunes o sea, es normal entonces nos volcamos hacia el trabajo la atención va a otro lado los hijos hacen lo suyo si eso además de esa relación depende la estabilidad de la sociedad. Es decir, esta disfunción de la que nosotros estamos hablando es la que sostiene el desequilibrio y el mierdero en el que vivimos y no lo hemos querido ver. ¿Sí? Exactamente. Entonces, a la pregunta que decías de que si era responsable o no yo digo que hay dos errores que son graves de que tomar decisiones desde el enamoramiento es no tomar decisiones usando la cabeza ¿vale? Entonces, te lo ponía pongamos como ejemplo el matrimonio digamos que es como la institución más popular por lo menos entre los latinos ¿sí? Nosotros tenemos una cultura muy o sea, con alta influencia de la fe judio-cristiana seamos o no seamos católicos o cristianos pero digamos es la institución que de alguna forma ha modelado lo que tiene que ver con la pareja. Entonces, tomar la decisión de casarse estando enamorado es un desastre porque tú no sabes en qué te estás metiendo era cuando te decía lo del papel ¿no? ¿sí? Ahora, ese es el primer error el segundo error es tomar la decisión de casarme ya no estando enamorado pensando que casándome me voy a volver a enamorar es decir, no sé si te das cuenta que hay parejas que les pasa todo lo contrario ¿no? Entonces, llevan un huevo de años y entonces casémonos a ver si esto de alguna manera y no o la decisión de los hijos por favor o sea, esa sí es fatal esa es la peor de todas por favor explícalo no, lo que pasa es que o sea, pensar que los hijos son un pegante que van a unir lo que no se puede unir no tiene sentido de entrada además ponerles a ellos una carga que no les corresponde es poner sobre ellos unas expectativas nuevamente es volver a operar desde el vacío que tampoco tiene sentido ¿de acuerdo? Pero ¿cuánta gente decide tener hijos pensando que eso va a unir a la pareja? Pensando que eso va a mejorar sus vidas? Mira, es que en este tema yo digo que el tema de la relación de pareja es uno de los temas que y esto créanme que lo digo con respeto o sea, no tiene el propósito de herir ni de molestar a nadie pero es tal vez lo que más exhibe nuestro nivel de ignorancia es decir, somos supremamente ignorantes ¿sí? Y seguimos construyendo relaciones de pareja desde ese lugar o sea, no hemos ¿cuánto nos formamos en esto? Es interesante porque mira esto entonces no sé tú eres actriz debes haber hecho cursos un huevo ¿sí? debes haber esforzado o has trabajado o trabajaste no sé tu acento con una producción una cosa en la otra nos formamos para todo yo tengo una empresa trabaja para eso ¿cuánto nos formamos nosotros para aprender a ser una buena opción para el otro? cero horas de formación ¿cuánto nos formamos para ser padres? cero horas de formación es decir, dejamos al instinto nuevamente al instinto cosas nuestra condición humana lo que más privilegia es nuestra capacidad racional y no la usamos en los temas más importantes de nuestra vida como elegir una pareja y como crear los hijos eso lo hacemos como animales ¿sí? como animales desde la tripa y por eso somos como somos o sea, por eso somos reactivos por eso tenemos el cuento de la lucha por eso el tema de la territorialidad por eso creemos que el otro es mío el tema me pertenece por eso las relaciones finalmente se vuelven temas de fuerza como resuelven las cosas los animales y por eso no es ofensivo si nosotros tomamos un poquito de distancia y nos vemos a nosotros mismos y vemos nuestras relaciones podríamos perfectamente estar metidos en una jaula de un zoológico con la gente viéndonos nuestras discusiones nuestros dramas no pareciera de seres evolucionados ¿o no? como te digo ojalá nadie se vaya a molestar más de la cuenta pero para nada pero esto está impresionante pero a ver déjame decir algo yo hago parte de la jaula déjame decirte algo porque luego pasa que cuando empezamos a estudiar un poquito más estos temas nos creemos muy conscientes nos creemos muy sabios nos creemos muy inteligentes y casi siempre pasa que estamos en pareja y siempre creemos que el problema es el otro ah porque el otro no tomó el taller ah porque el otro no ha leído lo que yo ya leí ah porque es que el otro le falta tiene mucho potencial y yo le puedo ayudar a sacar ese potencial pero le falta ¿no? o sea siempre creemos que los maduros que los conscientes que los elevados somos nosotros y que nuestra pareja pues le falta entender un poquito más y que si entendiera lo mismo que yo entiendo todo se solucionaría ¿cierto? esa es otra yo diría que esa es una por ejemplo de mis como yo trabajo eventualmente acompañar algunas parejas en tema de terapia de terapia de pareja una de mis quejas favoritas yo tengo unas favoritas porque son las que más me divierten una de mis quejas que más me divierten es cuando me dicen Santiago es que el problema es que yo tengo un nivel de conciencia más elevado que el de mi pareja ese es de mis chistes favoritos o sea esa me parece espectacular yo digo o sea cuando me dicen eso yo digo gracias o sea gracias por alegrarme pero se lo digo de corazón es que es tan tierno o sea me parece como como una mezcla de como de ironía con ternura por correspondencia ¿sí? es imposible imposible que yo esté con alguien de un nivel de conciencia inferior si yo tuviera un nivel de conciencia superior pues entonces no tendría una pareja de nivel de conciencia inferior entonces generalmente el que cree tener el nivel de conciencia más alto suele ser el que más bajo lo tiene ¿sí? dime de qué presumes te diré de qué careces ¿sí? pues si no entonces explícame cómo carajo tú ser de luz estudiado que tanto has evolucionado tienes la relación de mierda que me estás diciendo que tienes sí de la que te revuelcas años tras años en las que has criado tus hijos desde la idea que el problema no eres tú y a eso tú le llamas que es que tú has hecho un trabajo personal ¿en serio? cortando cabezas pues por eso te digo que es maluco o sea yo sé yo muchas veces le digo no vaya ay Santiago es que eso es muy no vaya es mejor no sé o sea yo creo la gente se entretiene más pensando no sé si te has dado cuenta por ejemplo hay gente que tiene santos para salvar el matrimonio o sea todavía hay gente que cree que hay santos que salvan matrimonios que hay velas de ciertos colores que ayudan a que el matrimonio funcione que hay hierbas o bebedizos que hacen que el tema pues compren velas prendan santos úntense de hierbas pero no se quejen ¿sí? porque si nosotros seguimos resolviendo las cosas Aileen ¿sí? como si no esta como si la especie no hubiera evolucionado un día pues no nos podemos quejar de los resultados que tenemos ¿sí? de ahí también al punto que uno de los mayores culpables de que nuestra relación no funcione sea Dios ¿te has dado cuenta de eso? es que Dios no quiso ¿qué pasó con tu relación? no es que Dios no quiso fue puta como si el tipo fuera un ocioso que está ahí jodiendo la vida a todo el mundo ¿qué nos pasa? en algún momento nos tenemos que sacudir de esto y aquí viene una frase que a mí me encanta que tú la has dicho en tus talleres que es si utilizáramos esa energía tanta energía que utilizamos para intentar constantemente cambiar al otro ¿qué pasaría si redireccionamos esa energía y en lugar de usarla para tratar de cambiar al otro usarla para cambiarme a mí? es que es lo que me corresponde es una suciedad volvamos al tema de pareja ¿sí o no? estamos parejos estamos en una sociedad ¿sí? tenemos clarísimo que somos igual de importantes ¿o no? bueno hay gente que está más atrás y todavía podrá pensar que no sé que es más importante el hombre o que es más importante la mujer o lo que quiera pero una realidad y es que somos igual de importantes significa que yo soy el responsable del 50% de esta sociedad y el 50% ahí a mi 50% es a donde debería ir mi energía mi poco mi concentración y mi trabajo ¿sí? porque volvamos a lo mismo estamos en una empresa ¿cierto? entonces tú y yo somos socios ¿listo? o sea Amay me invitas Santiago buenísimo ¿cierto? tengo un negocio espectacular lo revisamos espectacular te traigo a ti Santiago porque tú eres ingeniero un ingeniero de producción fantástico yo necesito la producción y yo hago muy bien el tema de mercadeo de marketing el pelo negro azabache brillante se me da la belleza se me da del putas ¿sí o no? y entonces resulta que tú y yo hacemos esa sociedad y yo me dedico a decirte tú cómo deberías peinarte el pelo que no es para aquí sino que es para allá y tú que no tienes ni idea de producción ahora te dedicas a decir cómo deberías hacer los procesos las máquinas y las cosas hace cuenta que así son las relaciones de pareja ¿sí? cada uno poniendo el foco de atención en lo que no corresponde es que todo lo que yo invierta en actuar sobre el otro es energía que estoy desperdiciando porque no funciona ¿sí? no funciona y lo otro que nos tenemos que quitar en la cabeza es este cuento chimbo como decimos en Colombia ¿sí? de que yo sé lo que es mejor para el otro ¿sí? no seamos pendejos si usted no sabe lo que es mejor para usted ¿cómo va a saber lo que es mejor para otro? ¿hasta cuándo nos vamos a decir esa pendejada? ¿sí? y a usarla para justificar eso ¿sí? para manipular y para convertir al otro en un esclavo de mi ego entonces a eso se vuelve realmente un círculo vicioso ¿sí? de un par de mendigos responsabilizando al otro de su pobreza y eso recrea la mayoría de nuestras relaciones es que mira una cosa que le digo a la gente en los talleres y la pongo a pensar y le digo piense honestamente ¿sí? honestamente ¿cuántas relaciones felices satisfactores que tú digas uy que existen ¿no? pero ¿cuántas conoces tú? son pocas o sea nadie empieza a decir ¿por dónde empiezo? ¿sí? mira conozco 79 no uno tiene que de pronto esculcar por allá de decir uy estos y hay una cosa interesante porque cuando hay una pareja no sé si te has dado cuenta que a uno le gusta estar con esa gente es rico compartir con ellos o sea la energía que gira en torno a eso es bonita y generalmente cuando encuentras eso y esa estabilidad y eso funciona los hijos de esa pareja reflejan eso no sé si te ha pasado sobre todo con parejas maduras totalmente entonces uno ve y uno dice ahí está pero es matemática mira que esto no tiene nada de suerte no es que es que como soy es que yo soy piscis a mí lo de los hombres fieles no se me da ¿en serio? o sea ¿en serio? nosotros no podemos y yo respeto muchísimo la astrología ¿sí? sobre todo porque nos da nos da señales interesantes acerca de nosotros ¿sí? pero para nada esta distorsión de usarla para justificar y para no hacerme cargo de lo que a mí me corresponde y a nosotros nos encantan son ese tipo de cosas es decir el mundo de la justificación el mundo del discurso cómodo hoy en día que también está tan de moda entonces de hablar de un amor perfecto que nadie tiene pero a nivel de comercial y de marketing suena espectacular es decir si yo como hombre me siento aquí a denigrar de los hombres infieles a decir que las mujeres son lo máximo que necesitan un príncipe que las proteja pues la gente llora y se eriza ¿sí? y probablemente mucha gente me va a seguir y si grabo audios enarboladamente diciendo si no la amas déjala y todas estas cosas cómodas que suenan tan bien chévere ¿sí? sí pues que suenan bien ¿no? son sexys pero a la hora de la verdad no nos gusta no nos gusta que nos digan mírese usted mismo tenga las pelotas de enfrentarse con usted ¿sí? tenga las pelotas de hacerse cargo de lo que no funciona en usted entonces yo siempre digo en una relación ¿qué es lo que no funciona en la relación? usted pero es que no te he traído a Pedro no necesito conocerlo no necesito conocerlo ¿sí? para mí Pedro está perfecto si no está aquí es que está perfecto el problema es usted si quiere trabajamos en ese problema yo por eso tengo que trabajo muy poquito a terapias de pareja porque generalmente la gente se va a conseguir otra terapia de pareja donde les digan que Pedro es la cagada y que trate de buscar para que Pedro deje el alcohol o sus amigas o cualquier cosa exacto y otra cosa bien interesante es esta ilusión que tenemos de que de que la monogamia es natural tiene que ser un instinto y de que si no eres de pensamiento monogámico es porque algo está mal en ti ¿no? cuando en realidad es una elección no está en nuestra biología ¿cierto? no es cierto no pues esa sí que es fácil de verificar si nosotros fuéramos monógamos por naturaleza no nos sentiríamos atraídos por nadie entonces simplemente te sentirías atraído sexualmente por una persona ¿sí? entonces ¿cómo lo verificamos? pues uno se siente atraído sexualmente por muchas personas entonces alguien le puede pensar ay es que los hombres como son de cochinos no ¿sí? las mujeres son iguales son de ciclos más lentos sí son de ciclos más profundos ¿sí? porque también ahí la biología influye pero no importa o sea yo no conozco a nadie que me diga yo nunca me he sentido atraída por otra persona es natural ok pero a ver entonces contéstame esta pregunta porque si las relaciones entonces no se tratan ni nunca se han tratado ni se tratarán de encontrar el amor de tu vida de ser felices para siempre de únicamente estar enamorado de una sola persona y amarla por el resto de tu vida o sea si no se trata de eso las relaciones de pareja que es lo que siempre nos han hecho creer entonces ¿para qué realmente sirven las relaciones de pareja y de qué realmente se tratan? para mí eso es lo otro y en esto te voy a hacer para mí no me siento pues el dueño de última pero para mí sirve para perfeccionarnos espiritualmente y para aprender a ser felices por nosotros mismos y eso suena súper contradictorio para mí una relación de pareja es el escenario ideal para aprender a ser felices por nosotros mismos y de hecho es la condición para mí es la única condición ¿sí? no negociable para que una relación de pareja funcione es decir una relación de pareja solamente funciona cuando tú encuentras dos personas que son felices por sí mismas porque eso significa Islin que son dos personas libres 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 de elegir es decir no estoy contigo porque me necesito o sea a mí no me hace falta nada estoy lleno de mí y mira lo bonito y en el ejercicio absoluto de mi libertad te elijo para compartir lo que tengo para compartir en ese orden de vida no me tienes que dar nada no hay reciprocidad no se trata de yo hago esto y tú nada cero entonces es hermoso porque cuando eso sucede en realidad se da una condición en el amor que no es negociable y es la libertad es que tú no eres mía ¿sí? ni me muero si no estás ni nada de esos cuentos cero pero como eres mi elección ¿sí? significa que el ahorro con el compromiso conmigo no contigo es conmigo de entregarte lo mejor que tengo para entregarte así honro mi libertad entonces nosotros tenemos en la cabeza unas cosas totalmente diferentes por eso te decía que esto va muy en contraria a lo que nos han dicho ¿de acuerdo? ahora con el tema de la monogamia con esto yo no quiero decir que entonces lo natural sea tener relaciones ¿sí? o apareernos con distintas personas no pero el instinto como instinto no es negociable y el instinto no respeta nada es decir es animal tú te sientes atraído y te sientes atraído ¿sí? y puedes ser la esposa de otro y puedes ser la esposa de tu amigo ahora lo que sí tienes es la capacidad de elegir qué hacer con eso yo no puedo elegir la atracción ¿me entiendes? si me gusta me gusta ¿qué puedo hacer? lo que sí puedo elegir es decir hombre me gusta pero así como me gusta sé que es normal que pase entonces tampoco peleo con eso no le veo por eso es que perfectamente uno puede admirar una mujer hermosa o una mujer hermosas son todas pero una mujer que en particular a mí me parece que hermosa y eso no significa que yo tenga que tener una relación con ella o tenga que salir con ella o tenga que nada siempre la puedo admirar ¿sí? de hecho en lo particular en lo particular yo a mi esposa cuando a alguien me parece espectacular se lo digo ¿sí? me parece súper natural pues lo raro sería que no claro y con la misma naturalidad me parece que ella me muestre un hombre que le parece atractivo ¿no? normal ayer estábamos viendo el Super Bowl ¿sí? y ella estaba matada con Brady ¿qué voy a decir? que falta de respeto te parece un muñeco divino ¿sí? me amo te tocó esto es lo que tocó o sea no Quarterback no o sea Calvito Chiquito no me llaman ves lo que hay el otro por la televisión no hay rollo con eso y es bonito porque además mira que cuando se puede compartir así también hay complicidad y no claro sí este pero conozco muchas parejas ante un simple comentario termina siendo un motivo para una agresión o para una pelea o para ponerse me faltaste al respeto es decir es de verdad que alguien espera que uno vaya a la playa ¿sí? y pase una mujer con un vestido chiquito y uno no mira ¿en serio? y eso es agredir no por Dios no puede ser no puede ser pues a qué va pues bueno no sé vamos a esquiar en la nieve ¿no? ahora ya si uno esquiando en la nieve pues anda tratando de mirar en la larga a alguien de pronto ya y si uno tiene un problema ¿no? hasta en la nieve ¿no? pero en la playita pues parte del ¿no? del tema a ver o sea también está también está este tema muy fuerte de o sea ya hablamos de cómo nos la pasamos intentando cambiar al otro y primero es el enamoramiento donde pensamos que la otra la otra persona es perfecta después que se acaba el enamoramiento entramos en esta fase donde pensamos que se trata de cambiar al otro para que se convierta en lo que yo quiero y entonces pueda ser feliz ¿no? y entonces gastamos toda nuestra energía en ver cómo vamos a cambiar al otro porque le vemos mucho potencial y solo nosotros podemos lograr ese potencial ¿no? y luego pasamos también por esta fase donde pensamos que el amor lo puede todo ¿no? entonces pensamos que pues no como yo lo amo nos tenemos que quedar y nos tenemos que o sea ¿cómo podemos identificar cuándo quedarnos en una relación y cuándo soltar y dejar ir esa relación? ¿y qué es esto de el amor lo puede todo? ¿es cierto? es que míralo así si volvemos a la definición del amor el amor no tiene polaridad es decir el amor no se acaba por definición porque si yo te acepto y te respeto significa que no hay nada que tú puedas hacer que haga que yo deje de amarte exacto porque mi amor no está sujeto a tu conducta a tus elecciones a tus preferencias sexuales a la forma como manejas el dinero a si consumes o no consumes drogas ojo eso es el amor ¿de acuerdo? eso no significa que seamos afines y mentalmente compatibles para que queramos ser una pareja es que eso son dos cosas totalmente diferentes ¿sí? exacto esas son dos cosas totalmente diferentes es que exacto y muchas veces la gente no comprende eso o sea por ejemplo a mí me pasó muchísimo en mi relación pasada o sea era como yo amo al papá de mi hija o sea con todo el corazón lo amo y siempre lo amé ¿no? y de hecho cuando acabó el enamoramiento nos seguíamos amando impresionante pero empezó a pasar eso que empiezas a decir puta pues es que tú vas para allá yo voy para acá tú crees esto yo creo esto o sea no está funcionando no está siendo compatible no hay compatibilidad mental en muchos aspectos ¿cierto? y eso no significa que te tengas que quedar y eso pasó o sea pasaron muchas cosas que de repente amigos nuestros decían puta pero o sea ¿por qué no lo por qué no sé a él le habrán dicho ¿por qué no la mandas por un tubo? ¿por qué no es? o a mí me decían pero es que es para matarlo o es para matarla y era nosotros éramos no nos amamos y nos respetamos impresionantemente y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo ¿no? o sea no hay que matarse no hay que odiarse o sea todo el mundo cree que si terminas una relación hay drama hay cosas terribles y es como claro que no te puedes separar amando completamente a esa persona incluso amándola más que antes ¿cierto? por lo menos ¿cuándo decides que sí se acaba y cuándo decides que puedes seguir luchando? es una decisión igual que como se empieza ¿no? ahora lo interesante digamos por denominación es que una relación ni la vida en general debería ser una lucha ¿de acuerdo? porque es que implícito en la palabra lucha está esta idea como de ir contra el otro ¿sí? o de luchar en contra de no ¿de acuerdo? ahora el tema es que a mí también me parece que la métrica con la que nosotros medimos el éxito de una relación es un desastre y es la duración es una muy mala métrica es una muy mala métrica algo que me pregunto que si me pregunto es a mí va a cambiar dramáticamente en el futuro es la forma como nosotros medimos las cosas lo mismo pasa en las empresas es decir la única forma de medir una empresa es el tamaño capitalización bursátil no el servicio que prestan o lo que le está contribuyendo al mundo es decir tenemos métricas chimbas y por eso generamos resultados chingos entonces esta métrica chimba de durar toda la vida o sea si una relación exitosa es durar toda la vida ¿qué significa? entonces vamos a luchar o contra el otro o incluso contra nosotros mismos para lograr decir que llegamos al final pero si la métrica de las relaciones fuera ¿sí? que somos felices te digo que en pie quedaban muy poquitas ¿sí? ahora vuelvo a lo mismo entonces uno dice pon la métrica de la felicidad pero ojo pon la métrica de la felicidad y hazte cargo tú de ella ahí es lo que te decía por eso te decía el objetivo de una relación es perfeccionarnos espiritualmente es decir continuar nuestro proceso de evolución de conciencia y aprender a ser felices por nosotros mismos en ese orden de ideas la pareja desde el inconsciente juega un papel fundamental porque nosotros escogemos una pareja proporcional a nuestra ignorancia ¿qué quiere decir? el maestro que me va a mostrar lo que yo necesito trabajar en mí ¿para qué? para aprender a ser feliz por mí entonces claro ¿yo puedo acabar una relación de pareja cuando quiera? sí no hay ningún problema ahora si yo no hago mi tarea si yo no aprendí no hay rollo simplemente esa tarea que no he hecho la voy a hacer o con otra pareja o en otro aspecto de mi vida porque yo sigo sin aprenderlo y mientras no lo aprenda significa que hay algo que yo todavía no domino en mí y que me hace susceptible de no ser feliz por mí mismo ¿vale? exactamente el tema es que si nosotros tuviéramos esto bien integrado casi que podríamos funcionar con cualquiera es bonito además porque además el amor el amor que debería ser universal que esa es la otra tara que tenemos nosotros confundimos el amor con la sexualidad ¿sí? entonces nosotros podemos ser sexualmente exclusivos pero sería lamentable que el amor fuera exclusivo porque amor es lo que deberíamos sentir por cualquier ser de este planeta ¿no? es decir sería lamentable que yo solo pudiera amar a mis dos hijas si este planeta está lleno de millones de niños hermosos y yo me los voy a perder porque no son mías ¿sí? es decir entonces significa que yo solamente puedo tratar con amor a mi pareja a mis papás cuando ¿por qué? el amor debería ser la forma natural de la que nos relacionamos y entonces tú dirías pero Santiago si eso es universal ¿qué es lo que es exclusivo? los acuerdos que tenemos como pareja ¿sí? entonces la decisión que hemos tomado como hemos constituido nosotros nuestra pareja desde la idea o el modelo que nos sirve a los dos ¿y por qué crees entonces que está todo mundo cree que si una relación termina es porque fracasó ¿no? pues eso está socialmente puesto y pues aquí estamos hablando de que es al contrario o sea cuando una relación termina y termina bien es un éxito ¿cierto? entonces yo quiero preguntarte ¿por qué crees que socialmente condenamos de manera tan negativa el hecho de que una relación no dure para siempre y cómo crees que podemos resignificar este fracaso o sea y además también las relaciones son cíclicas ¿crees que son cíclicas? yo creo que las relaciones todas cambian puede ser con la misma persona pero pues yo puedo hablar de la relación que tengo hoy es una relación que tengo hace 13 años pero si tú me preguntas a mí que si yo estoy casado con la misma persona con la que conocí la respuesta es absolutamente no ni es la misma relación porque yo no soy la misma persona gracias a Dios o sea gracias a Dios hemos crecido gracias a Dios hemos aprendido gracias a Dios la mierda que nos hemos comido nos ha servido también para bonar y para cosechar cosas diferentes entonces como para ir en orden lo primero yo no creo que una relación termine ni sea un éxito ni un fracaso porque para mí la pregunta siempre será ¿qué aprendiste? y si aprendiste algo de ahí entonces pues será será un aprendizaje que eso es lo otro yo creo que nosotros estamos obsesionados con la idea del éxito pero ¿para qué es tener éxito? nosotros estamos simplemente aprendiendo normal aprendes aquí o aprendes allá es que como nos tomamos tan en serio como creemos que somos tan importantes entonces tenemos este cuento que puta nada que ver éxito ¿a quién le gané? mejor relación que quién lo otro es que tenemos esta adicción pendeja de vivir la vida de los demás ¿por qué? pues porque sirve como un entretenedero para no vernos a nosotros mismos entonces nos gusta ver la relación de los demás simple y sencillamente para eso como un bálsamo para no tenernos que enfrentar con nuestra propia miseria y criticar todo lo que los demás por supuesto les fascina o nos fascina pero pero ese también debería ser un indicador cada vez que lo hagamos decir oye ¿qué está pasando conmigo? que tengo que estar entreteniéndome con la vida de otros así aburridor es mi vida ¿sí? me acuerdo que pasó una vez con un cuento mío y lo que le dije es eso oye mira y esto que pasó fue verdad me dijeron así de maluca es la vida tuya que tienes que estar pendiente de la mía ¿sí? porque la mía es mía y ahora o sea tampoco se trata porque entonces tampoco se trata de ir de relación en relación y que hoy tengo una relación y al año otra y a los seis meses otra que hay mucha gente que se queda en eso ¿no? que se queda en relación tras relación únicamente viviendo los procesos de enamoramiento para mí no hay un único modelo digamos que ahí ¿ahí qué vas a tener? o sea vas a tener el confort de las hormonas ¿sí? probablemente digamos va a ser una vida excitante sexualmente hablando ¿sí? pero el aprendizaje va a ser muy poco porque realmente no hay aprendizaje ¿eso es condenable? no es una elección cada quien verá pero no estás aprendiendo o sea lo que sí es no te metas el cuento que estás aprendiendo porque no estás aprendiendo nada ¿de acuerdo? ahora para tener una relación ¿sí? en el tiempo que funcione que una vida sexual satisfactoria en el tiempo ¿sí? que se puede pero tienes que trabajar o sea no se da espontáneamente es donde yo te digo que nosotros queremos todo por sentado y resulta que de ahí en adelante tienes que trabajar y si no trabajas se muere se muere la frecuencia en la sexualidad míralo estadísticamente o sea ¿cómo es el primer año y cómo es al año 10? ¿por qué? pues porque básicamente es como el empeño que tenemos cuando estamos en el gimnasio vamos la primera semana y la primera semana es con toda y tú esperas en 10 años seguir pagando la membresía del gimnasio pero no ir y tener músculos ¿en serio? no ahora el que va al gimnasio por 10 años con disciplina y trabaja juicioso tiene resultados extraordinarios porque entonces es lo otro ¿qué reemplaza el enamoramiento? la admiración pero la admiración solo es posible cuando yo puedo ver auténticamente al otro y para verlo auténticamente yo me tengo que quitar yo el sesgo de mi ego o sea no es quitarle la máscara al otro es yo quitar la ceguera que hay en mí que no me permite ver al otro como es porque si tú eres capaz de ver un ser humano como es te aseguro que te podrías enamorar de cualquier ser humano los seres humanos somos extraordinarios todos sin excepción que nosotros no tengamos la capacidad de verlo no significa que eso no esté en el otro entonces ese es el trabajo el trabajo es con nosotros y entonces o sea tú dime en pocas palabras ¿cuál crees que es el peor enemigo en las relaciones de pareja yo creo que el principal problema hay varios pero para mí es la ignorancia yo diría entre mis generales es la ignorancia nosotros mucho de lo que hemos estado hablando acá no nos lo enseñan en ningún lugar ignorancia que nos ha hecho pensar que los hombres y las mujeres somos iguales cuando no somos iguales la ignorancia que no nos ha permitido entender la importancia de la energía masculina y la energía femenina y qué aportan y de qué se ocupa una relación eso tampoco lo conocemos son áreas especializadas ¿y las expectativas? y ese probablemente podría ser el peor de todos eso es lo que nos mata ¿verdad? ese es el mejor ese es el mejor resumen yo creo que son nuestras expectativas lo que no nos permite ver la realidad es decir nosotros vivimos enfocados en lo que queremos y no en valorar lo que tenemos y ahí está y yo lo que le diría a todas las personas que están aquí si usted tiene una pareja hoy y esa pareja está ahí es porque esa es la pareja que usted necesita hoy para aprender lo que tiene que aprender hoy si no no estaría así de perfecto es el universo ¿qué pasa ahí? porque mucha gente ya nos tenemos que ir tenemos como dos minutos más pero quiero que me expliques porque mucha gente se queda en esto de seguramente estoy en el lugar equivocado seguramente estoy con la pareja incorrecta seguramente hay alguien mejor para mí ¿qué pasa ahí? no uno nunca está en el lugar equivocado lo interesante es que cuando uno hace su trabajo el lugar cambia y no necesariamente cambia geográficamente pues si tú cambias vuelvo a lo mismo cambia el 50% de una sociedad es decir la sociedad ya no es la misma el tema es el trabajo siempre aquí y la vida naturalmente te muestra si el lugar geográfico cambia porque ese también puede cambiar cuando uno hace el trabajo aquí o cambia la sociedad por completo o cambia simplemente el tema que la vida te muestra ya no es aquí y no pasa nada ahora un buen sello característico cuando tú haces el trabajo y la relación se acaba es que tú quedas lleno de gratitud porque te das cuenta que sin ese maestro no hubieras podido aprender lo que aprendiste entonces lo único que hay que decir es gracias perdonar ¿cuál perdonar? ¿perdonar qué? ese es el otro cuento chingos es que yo tengo que perdonar perdonar a uno no le hacen nada oye siempre siempre nos quedamos corticos ya sé pero a ver me gusta me gusta estar contigo a mí también siempre nos quedamos horas pero a ver por último quiero que me digas ¿qué le dirías para cerrar? ¿qué le dirías a todas estas personas que están terminando una relación a punto de terminar una relación o que las acaban de terminar o que te acaban de cortar que a mí me pasó y que es esta sensación de sin el otro me muero o sea ¿qué le dirías a esta gente que está pasando por este dolor tan horrible que no se lo deseo a nadie es de las cosas más espantales que puedo sentir donde sientes que te vas a morir si no está el otro de que no entiendes por qué te están dejando ¿no? ¿qué les dirías? que les tengo una pésima noticia y es que uno no se muere uno no se muere y es una mala noticia porque digamos que de alguna manera quiere decir que ese sufrimiento también está haciendo un trabajo ¿sí? y entre más oscura es la noche más cerca está la salida del sol y eso es lo que se llama en todos lados eso se llama la noche oscura del alma y muchas veces los maestros que facilitan eso o puede ser una pareja o puede ser una enfermedad o puede ser un duelo entonces sé lo que es estar ahí sé lo he vivido y sé que que en ese dolor también hay un aprendizaje y que ese dolor también es necesario y que va a durar el tiempo que cada quien lo necesite porque es una elección es decir no viene del más allá o sea de ese dolor hay que hacerse cargo hay que ponerlo aquí hay que entender por qué lo generé y hay que ser capaz de decir ya no lo necesito más porque si está ahí también está cumpliendo una función y es una función amorosa sé que suena raro sé que suena sordido por eso hay el chiste medio negro que la mala noticia es que uno no se muere porque está ahí es para enseñarte algo y que entre más nos victimizamos y nos sentimos que somos víctimas de la situación más se alarga ese dolor y más se alarga ese periodo de dolor y de duelo y que entre más tomas responsabilidad y quieres aprender de eso se acorta y además ves resultados impresionantes o sea empiezas a ver cosas que nunca te imaginaste maravillosas ¿estás de acuerdo? mira yo estoy aquí sentado hablando contigo lo que estoy hablando gracias haber estado ahí yo también en varias ocasiones de mi vida es decir y hoy miro hacia atrás y si algo puedo sentir es gratitud además por las por la persona que en ese momento por la que sentí eso pues gracias por lo que me enseñó igual además porque no me lo hizo o sea no me lo hizo ella no fue nada distinto a los resultados de lo que yo conscientemente por elección o por omisión había tomado en mi vida entonces ahí estaba mi cosecha ¿sí? entonces es hacerse responsable a poquito sí maravillosa plática gracias estuvo alucinante espectacular creo que son temas que todo el mundo ojalá ojalá y yo hubiera sabido todo esto hace años me hubiera ahorrado muchos olores de cabeza y pues creo que les estamos ayudando mucha gente a comprender esto a buen tiempo muchas gracias no a ti por invitación la verdad que lo lo disfruto mucho se me pasa siempre el tiempo volando un abrazo grande a tu gente en Los Ángeles a tu niña y bueno espero que pronto podamos tener ahí espacios para seguir compartiendo claro que sí vamos a sacar muy pronto una plataforma donde podemos ahondar en estos temas increíbles vamos a contar sí pronto les estaremos contando eso tenemos grandes planes ¿verdad Santiago? sí señora grandes planes muchos besos hasta allá hasta Colombia chao a toda tu familia chao bye ojalá que hayas disfrutado este episodio y recuerda que nuestra página web lamagia-delcaos.com puedes encontrar mucha más información de estos temas y de nuestros invitados tenemos blog tienda en línea y material exclusivo para los que se suscriban síguenos en todas las redes sociales como arroba lamagia-delcaos gracias por darte este espacio con nosotros gracias 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 Gracias.